Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, luego, tampoco era tan buen consejo porque nos costó un montón de dinero hacer crear la sociedad. Y, en fin, también es cierto que pensamos, un poco sin pensarlo o sin querer pensarlo, que si a la mamá le pasaba algo en Turkmenistán o el papá le explotaba el cohete, que a lo mejor, queriendo la sociedad, pues tendríamos menos problemas en que quedara. Pero, bueno, no fue un factor importante. No sé qué más voy a decir. Pues la sociedad ha liquidado sus impuestos de sociedades. Y, sobre todo, lo más importante de todo, pues también, digamos que, pues las… es decir, me asesoré suficientemente, con lo cual he sabido que jamás tenía que facturar por parte de esa sociedad ningún otro ingreso que no fuese de la propia sociedad. Entonces, pues, en eso estoy muy tranquilo. Lo único que la sociedad ha facturado es cuando los dos hemos estado fuera de España unos cuantos años y hemos alquilado la casa a alguien, ¿no? Y, entonces, esa fue la única facturación que ha tenido la sociedad. Creo que no ha habido ningún ahorro real de impuestos en absoluto por tener la sociedad. El problema de tener una sociedad no es, pues todo el mundo podéis hacerlo, es una cosa totalmente legal y normal. Y, de hecho, en los países europeos donde he estado viviendo prácticamente es la única manera que la gente tiene propiedades. Lo que está mal hacer es que la sociedad facture ingresos que, en realidad, le corresponderían a uno como persona. Y eso sí que, desde luego, puedo asegurar de forma absolutamente categórica que nunca hemos hecho. Y luego, pues sí, he hablado con el presidente y le he explicado que este caso no tiene nada que ver con la declaración que hizo. Y, por lo tanto, pues esa es mi explicación. Y él me ha dicho que, bueno, pues que en ese caso, por supuesto, que me da todo su apoyo y que sigue esperando que, bueno, pues que trabaje en el gobierno. Cuando fue que compramos las casas y, entonces, lo que nos dijeron es, si tenéis otra casa, ah, sí, bueno, pues tenemos donde vivimos en Madrid y tal. Bueno, pues poner las dos. Eso era lo normal, sobre todo porque las ventajas de tener a alguien profesional que respondiese a las citaciones y todas las, yo que sé, alguna carta que viniese de alguien que estamos en el extranjero, pues eso tenía que estar las dos que tenemos. Y ya está, esas son las dos que hay dentro de la sociedad donde vivíamos en Madrid y luego la Casa del Pueblo. Sí que hacemos el autoalquiler. Lo que pasa es que, claro, si somos nosotros mismos, pues, lógicamente, pues, tiene una formalidad diferente, ¿no? No hay por qué hacer la misma, o sea, no hay que tener un contrato registrado ni nada por el estilo. Ahora mismo no nos planteamos eso porque cuesta otra vez un montón de dinero de impuestos al cambiar la propiedad de donde están las casas. Y, bueno, pues no merece la pena, la verdad. Bueno, la casa ya era nuestra cuando constituimos la sociedad, con lo cual no la hemos utilizado para eso. Y luego yo entiendo que el contable, pues, ha presentado las cuentas todos los años y todos los años las firmo. Ah, no, no tiene ingreso, no tiene ingreso. Vale, sí. No ha tenido ingreso porque los únicos ingresos que tiene son los dineros que le damos a la sociedad, pues, por vivir en ella, como he dicho antes, y los años que estuvo en alquiler una de las viviendas. Esos fueron los años en los que realmente tuvo ingreso. Gracias. Gracias.